Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a hablar de la siguiente mini caja. Vamos a tocar varios temas como, cuándo podría salir y qué cartas traería. Pero antes agradecerle a los dos nuevos suscriptores de Twitch, Vaporium Fast y la suscripción regalada a OnlyHaz. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Mandarles un gran saludo, al igual que a todos los miembros del canal. Ahora sí nos vamos al video. Empecemos con la fecha que creo que es lo que mucha gente se está preguntando. Tal cual como ya habíamos discutido justo el día en el que debió de haber salido la caja en caso de haber salido una caja. Eso quiere decir el día en que salió la Selection Box y la estructura de Evil Hero. Habíamos mencionado que lo más probable es que saliera dos semanas después. Eso quiere decir que para el tiempo en el que salió la caja Gimmick Puppet y la siguiente mini caja hubiera mes y medio. Y el tiempo de la siguiente mini caja y la caja del nuevo mundo sea también mes y medio. Pero también con la posibilidad de que simplemente la caja sea esquipeada y que sea hasta el final del siguiente mes. Esto quiere decir finales de agosto, como normalmente sale en una caja. Por supuesto en ese momento no habíamos analizado también de que también salió otras cositas como la promoción de 50% de descuento en cajas viejas. Por lo tanto hoy en día creo que sí es más probable de que se vaya hasta finales del mes. Y eso también vendría bien para el nuevo personaje para que fuera una caja de trade. Por cierto, si quieren ver esa discusión justamente les dejaré el minuto en el que decimos esto. Justamente el mero día en el que sale la Selection Box. Entonces, ¿cuáles son las cartas que podría traer esta nueva mini caja? Pues bueno, a final del mes sale el personaje de trade desbloqueable. Así que suponemos que va a traer también cartas para su arquetipo, los Chronomali. Y justamente varias de estas cartas tuvieron cambios de rareza en un mantenimiento pasado. Entonces, vamos a ver todas estas cartas. La primera es Chronomali Golden Jet. La cual ya suponíamos que nos iba a dar en el evento. Sigo suponiendo eso, que esta va a ser parte del evento. Una carta SR. Una vez por turno, puedes incrementar el nivel de todos los monstruos Chronomali que actualmente controles en uno. No es tan guapo su efecto, pero te puede hacer jugadas para sacar los Xyz Rango 5. El cual también viene uno por aquí. Luego, siguiente carta SR. Chronomali Nebra Disk. 4 estrellas, 1800 de ataque. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes añadir una carta Chronomali desde tu deck a la mano. Un buscador, excepto este mismo. Si esta carta está en tu cementerio y todos los monstruos que controlas son Chronomali, mínimo uno. Puedes convocar esta carta de modo especial en posición de defensa. No puedes activar cartas u efectos durante el turno en que activas esta carta, excepto cartas Chronomali. Normalmente puedes usar un efecto de este monstruo una vez por turno y una vez ese turno. Eso quiere decir que no puedes buscar el revividor al mismo tiempo. Vale, esta es esencial. Si es SR, si se ve muy bien como para que sea de minicaja. Digo, porque minicaja no importa si es UR o SR, es lo mismo ya que nada más hay una sola copia. Así que sí, esto tiene que ser de caja. Y como dije, este se puede revivir. Así que en combinación con el anterior, invocas al anterior, revives a este. Luego activas el efecto del anterior. Se ponen los dos en nivel 5 y ahora sí, existe rango 5. Luego la siguiente es SR, Chronomali, Pyramid Eye Tablet. Carta de magia continua. Y lo único que hace es que le incrementa 800 de ataque a todos los monstruos Chronomali que controles. Dirás, meh, no es la gran cosa. Pero bueno, 800 y que sea continuo. A todos tus monstruos van a tener siempre 800. Y si fijas en los anteriores que vimos, son de 1800 de ataque. Así que tendrían 2600 de ataque invocados de manera normal. Entonces, creo que este se convertiría en el mejor deck beatdown incluso si no tienes los exis. Y supondré que por eso es una carta SR. Digo, la verdad es que aquí podría no estar en la caja. Podrían regalarla o por ejemplo, por subir de nivel también podría ser. Pero bueno, como dije, podría estar decente para hacer un deck beatdown. Por eso es que sí la veo en todos lados. Sí la podría ver incluso en la caja. Luego tenemos el exis número 36, Chronomali Chateau. Necesitas dos monstruos Chronomali de nivel 4. Una vez por turno, durante el turno que va a caer el jugador, puedes descoplar de esta carta un material. Luego selecciona un monstruo boca arriba contra tu oponente. Cambia su ataque a 0 hasta el final del turno. Puedes sacrificar un monstruo Chronomali. Luego seleccionar un monstruo contra tu oponente. Cuyo ataque actual sea diferente a su ataque original. Destruye ese objetivo. Muy buena carta, la considero muy bien. Digo, simplemente el efecto de reducir a 0 está perfecto. Así puedes destronar al oponente. Pero aparte si es un monstruo que sí requieras quitarlo. Pues también puedes activar el segundo efecto. Quitarte un Chronomali. Y al mismo tiempo destruirle a dicho monstruo que le bajaste a 0. O si el mismo monstruo se aumenta o se disminuye por alguna razón el ataque, también lo puedes hacer. Ejemplo, contra el Gaia. Fácilmente esto le va a hacer un muy buen counter. Y ahora nos pasamos a cartas R. Chronomali Mayan Machine. 1500. Esta carta está tratada como dos sacrificios para la invocación de sacrificio de un monstruo tipo máquina. Meh, no es la gran cosa. Yo creo que esta la podría dar por subida de nivel. Luego tenemos Chronomali Cabrera Trebuchet. Ni idea cómo se dice eso. Una vez por turno puedes sacrificar otro monstruo Chronomali. Luego seleccionar un monstruo boca arriba contra tu oponente. Tu ataque se convierte en 0 hasta la End Phase. ¿No está mal? Lo único malo de este es que tienes un ataque. Entonces si quieres activarlo luego de su efecto. Tenías que invocarlo en modo ataque. Y luego hacer su efecto. Pero bueno, podría estar reciclando el monstruo SR que vimos antes. Que se está reviviendo. Así que no está tan mal. Si la puedo ver como R de caja. Luego tenemos Chronomali Sol Mono. Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo Chronomali. Controles. Tu nivel se convierte en 6. No puedes convocar de modo especial monstruos durante el turno reactivas a este efecto. Excepto monstruos Chronomali. Obviamente es para hacer el exis rango 6. Pero tienes que tener a este wey en el campo. Así que mientras no tengamos algo que nos ayude a invocar al campo. No podremos hacer mucho. Así que esta si la veo como recompensas por subir de nivel o algo así. Luego Chronomali Winged Sphinx. 5 estrellas 1600. Para esta carta es convocada a modo normal. Puedes seleccionar un monstruo de nivel 5 Chronomali en tu cementerio. Convócalo de modo especial. No puedes convocar monstruos de modo especial por el resto del turno. Excepto monstruos Chronomali. Ok. Esto por lo menos revive. Pero tiene que ser convocada a modo normal. Así que meh. Tampoco lo veo tan guau. Al menos que haya alguna carta que baje niveles en la mano. Para que puedan bajar más fácilmente. Pero cuando estén en el campo tengan su nivel apropiado. Luego otra carta R. Chronomali City Babylon. Carta de campo. Una vez por turno puedes desterrar un monstruo Chronomali desde tu cementerio. Luego seleccionar otro monstruo Chronomali en tu cementerio. Con el mismo nivel que el monstruo desterrado. Convócalo de modo especial. Otra carta que te recicla. Otra carta que te está invocando cartas. Otra carta para que no necesites sí o sí. Haber robado el monstruo Chronomali SR que habíamos visto antes. Que se revive por sí solo. Entonces esa sí la veo como una carta de la caja. Y por último tenemos Stonehenge Methods. Carta de trampa. Dice cuando un monstruo boca arriba Chronomali que control esté destruido en batalla. O por una carta o efecto. Y enviado al cementerio. Convoca de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor Chronomali desde tu deck. En posición de defensa boca arriba. No puede cambiar su posición de batalla. Diría que está decente porque saca desde el deck. Digo lo malo es que a fuerza tiene que ser destruido. Y enviado al cementerio. Entonces si te lo mueven a otro lado. O si es enviado al cementerio nada más. No es destruido. Pues no vas a poder hacer mucho. Pero lo malo es que también es carta de trampa. Es muy lenta. Por eso es que sí. Y bueno esas son las cartas Chronomali. Obviamente hay muchas más que van a salir. Pero que no han sido cambiadas de revesa. Eso quiere decir que las van a dejar exactamente como están actualmente. Y que posiblemente también nos van a dar. Tal vez por subir de nivel o por medio de la caja. Pero no nada más tenemos cartas para 3. Sino también cambiaron de revesa algunas cartas para 4. Como es el gimmick puppet scissor arms. Esto desde antes había mencionado que lo más probable es que sea para el siguiente evento de 4. Y sigo pensando esto porque también hay otra carta UR que viene junto con estas. Entonces veo muy difícil que las dos sean de caja. Creo que sí o sí una debe ser para el evento de 4. Y la otra debe ser ya sea recompensa por subir de nivel. Ya que bueno pensamos que van a poder subir de nivel. O por la nueva caja. ¿Qué hace esta carta? Dice cuando es convocada en modo normal. Puedes enviar al cementerio un monstruo gimmick puppet desde tu deck. Muy buena carta. Pero con la habilidad creo que ya no es tan necesaria. De todas maneras está decente tenerla. Como dije esta si la veo fácilmente siendo recompensas del evento. Y la otra carta si la veo buena. Jug Puppet dice seleccionas un monstruo gimmick puppet en tu cementerio. Convócalo de modo especial. Solamente puedes activar uno de estos por turno. Ojo no dice de qué nivel. No dice que tenga que ser monstruo común y corriente. Puede ser Xyz también. Entonces es muy buena carta. Ya sea para crear tu jugada o para recuperarte. Si es por subir de nivel. Desgraciadamente yo creo que estaríamos limitados a una sola copia. Pero yo creo que sí va a venir en la caja para poder tener las tres copias. Y ayudar más al deck de gimmick puppet. Y ahora nos pasamos a un poco de cartas misceláneas. Pero que quedan algunas cartas interesantes. La primera es Digbor Shack. En esas tres monstruos de nivel 5. 3200 de ataque. Una vez por turno puedes desacoplar de esa carta un material. Luego enviar el tope. Las tres cartas del tope del deck de tu oponente al cementerio. Luego si alguna de ellas fue un monstruo. Destruye cartas que controla tu oponente. Hasta el número de monstruos que se envió por este efecto. Está muy buena. Primero que nada le haces 1000 al deck del oponente. Estás quitando cartas del deck. Entonces podría ser muy bueno para hacer un deck out. Pero aparte te puede limpiar el campo del oponente. Entonces si la veo decente el efecto. El problema es el coste. Tres monstruos nivel 5. Por eso creo que va a venir junto con la caja. Porque precisamente el deck de Trey se dedica a hacer más monstruos nivel 5. Luego tenemos otro Exis R. One Eye Skill Gainer. Rango 4. Necesitas tres monstruos de nivel 4. Puedes desacoplar de esta carta un material. Para seleccionar un monstruo Exis boca arriba con todo tu oponente. El nombre de esta carta y efectos originales se convierte en el mismo que el otro monstruo. Esta carta solamente puede usar este efecto una vez mientras esté boca arriba en el campo. Y pues sí, porque se cambia el efecto y ya no lo vuelve a tener, ¿no? Me imagino que es por eso. Esta meh obviamente tiene sus usos. Yo creo que este se va a usar más como para farmeos. Cuando haya un monstruo muy bueno que siempre empiece el oponente. Algún evento que siempre le ponga un monstruo Exis al oponente. Invocamos a este lo más rápido posible. Le copiamos el efecto y listo. Entonces por ese lado también la veo en la siguiente caja. Luego nos vamos a las cartas SRs. Cague mucha Knight. Monstruo de nivel 3. Cuando invocas de modo normal un monstruo de nivel 3. Puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. No puedes hacer una invocación sincro con esta. Entonces ya tenemos varios monstruos que cuando hay otro monstruo nivel 3 se pueden convocar de manera especial. Pero este es un efecto de cuando apenas cae el monstruo de nivel 3 se convoca a este. Entonces creo que es mejor que los anteriores que teníamos como las ruedas y todo eso. En ese sentido por supuesto. Pero este nada más te va a permitir hacer Exis. No te va a servir para los cincos. Entonces una cosa por la otra. Luego tenemos Exis Gift. Dice si controlas dos o más monstruos Exis boca arriba. Desacopla dos materiales de un monstruo que controles y roba dos cartas. Ahora lo malo es que creo que tiene que ser del mismo monstruo. Porque no dice dos materiales nada más de estos monstruos. Entonces sí o sí tienes que tener todavía dos materiales en uno de ellos. Así que la veo decente. Digo es una carta de robo. Tal vez luego esta carta se use mucho para farmeos o para algunos dex memes en donde te quieras quedar sin deck. En la última carta. La carta que creo que es más interesante. Una carta que sí se ve que sea SR de minicajas. Y como lo fue Lighting Vortex, Corte de Karma y otras cartas. Brain Control. Paga 800 puntos de vida. Luego selecciona un monstruo boca arriba contra tu oponente. Que pueda ser invocado de manera normal colocado. Toma el control de ese objetivo hasta el final del turno. Ojo, esta carta ya tiene una rata. Antes podías controlar cualquier monstruo. Era como el Chain of Heart. Pero que tenías que pagar 800 puntos de vida. No, ahora ya es mucho más débil que eso. ¿Por qué? Porque nada más puedes controlar a monstruos que puedan ser convocados de manera normal colocado. Eso quiere decir monstruos exis, monstruos sin cross. Todo lo que salga del extra deck básicamente no puede ser convocado de modo normal ni colocado. Por lo tanto no podemos tomar el control. Entonces, suavemente monstruos comunes y corrientes. Siempre y cuando puedan ser como cajos de manera normal colocado. Es decir, si hay un monstruo que aparte de su efecto diga no puede ser hecho así. No lo puedes agarrar. Entonces, si está muy nerfeada esta carta. Pero aún así sigue estando buena. Sigue siendo decente como para hacer una SR. Y recuerden, una vez que tomas el control del monstruo. Puedes usarlo a tu gusto. Puedes usarlo para exis. Puedes usarlo para synchro. Puedes sacrificarlo. Lo que tú desees. Y ahora sí, esas son todas las cartas que podrían venir en la siguiente minicaja. Como dije, a base de los cambios de rareza que hubieron hace unas semanas. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Cuáles cartas creen que van a ser efectivamente de la minicaja? ¿Cuáles cartas creen que van a ser para los personajes? Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.